Hola, ¿qué tal? Soy Américo del Río, soy dramaturgo y actor de Kearda Tebas. Al menos en mi proceso se tiene una idea, un tema o algunos temas que se quieren abordar y pues se crea la fábula, es decir, que es lo que va a ver la gente, ¿no? Sobre todo si es así como muy tradicional, aristotélico, es un principio, un nudo que llega a un clímax y un desenlace, ¿no? Los personajes, cuáles van a ser sus propiedades, sus características físicas, psicológicas, sociológicas y cómo van a interactuar entre ellos. Y después ya bien clara la estructura, o sea, escribir y escribir y escribir y a revisar y a pedirle a actores que lo lean, al menos así fue este proceso. Entonces ya hice ahí mis notas, corregí y otra vez, ¿no? Escritura, reescritura, reescritura. Y luego, dos años después de que quedó el texto base, vivió un proceso de edición con un editor que es Alejandro del Castillo. Entonces él ya, con su visión profesional de editor literario, pues ya me daba recomendaciones, me decía aquí sí esto, aquí no. Y entonces establecimos un diálogo muy sabroso para darle el acabado final a la obra. Actuar mi propio texto, sí fue todo un reto, ¿no? Porque me enfrenté a la visión del director, para empezar. Pero esa visión del director fue valiosísima, porque sin él no hubiera tenido un espejo de referencia con el cual nutrir mis propias intuiciones. Después en el remontaje me di cuenta de que el texto tiene muchísimo más de lo que el mismo dramaturgo imaginó, ¿no? Y es precioso eso. Claro, hay que estar muy abierto, hay que estar relajado como autor y decir, ok, yo escribí una cosa, de pronto estoy escuchando que mis compañeros dicen otra y digo, ay, no es la que yo había escrito, pero también es como, ok, ok. Ellos también son creadores, ellos también están haciendo vivo ese texto. Entonces, creo que aprendí también que si los actores para los que escribí lo están gozando y están realmente haciendo su trabajo, pues creo que misión cumplida.